Bajo el lema Novo Alemón Yadre de Presidente, comenzaba el pasado sábado 26 de marzo la manifestación promovida por el colectivo contra la corrupción en contra del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y contra la corrupción que parece afrontar su partido en toda la comunidad valenciana. A las 18 horas, la plaza de San Agustín era testigo de la segunda marcha promovida por un colectivo creado hace ya dos años para luchar contra la corrupción. Colectivo cuya base de actuación son las redes sociales y cuyo objetivo es eliminar del poder a un partido cuya vida política está fuertemente judicializada. Pancartas que piden justicia, que denuncian la actuación de su gobierno, que demandan prisión para sus dirigentes. Unas en tono serio, otras con un aire más cómico. Pegatinas que comparan a Camps con gobernantes como el tunecino Abdalá o el egipcio Hosni Mubarak. Todos los manifestantes recorrieron las calles del centro de Valencia en una marcha que hizo acto de presencia en lugares tan simbólicos y característicos como la plaza del Ayuntamiento, la plaza del Parterre o la plaza de Alfonso el Magnánimo, donde frente al Tribunal Superior de Justicia se procedió a la lectura del manifiesto titulado No a la corrupción, Camps de Misión. Y nosotros, el que le invite, no volem un llave de presidente. No volem un llave de presidente. No volem un llave de presidente. ¿Quién? Nosotros somos el colectivo contra la corrupción. Nos configuramos, nos formamos en Facebook hace dos años, un colectivo de personas indignadas ante la situación de corrupción, tal y como han salido en los diferentes medios de comunicación, también en las diferentes noticias que han venido del Tribunal Superior de Justicia aquí de Valencia y de Madrid. Hay motivos más que probados y evidentes de que ha habido cohecho, de que ha habido un tráfico de influencias, que ha habido financiación ilegal por parte del Partido Popular y sobre todo lo que tenemos claro es que tenemos un presidente de la Generalitat que ha mentido sistemáticamente a todos y cada uno de los valencianos y valencianas, ya que en su momento... La portavoz del colectivo organizador Reyes Matamales ha señalado que su organización denunciará la corrupción, sea del partido que sea. Ahora bien, ha admitido que en este caso es del Partido Popular y de CAMS. Queremos unas instituciones transparentes, dice Matamales, y que el Partido Popular dé explicaciones a los ciudadanos y a la oposición. Fue creado mediante una página del Facebook. Todo surgió cuando vimos salir a Francisco CAMS del Tribunal Superior de Justicia y en Canal Now la noticia era que Francisco CAMS estaba colaborando con la justicia. Sin embargo, la noticia verdadera, la real, era que Francisco CAMS había estado imputado, había sido llamado como imputado por este delito de malversación de fondo y rico hecho, impropio. Entonces fue un momento de mucha indignación y de mucha rebelión. Y se ha visto que esa rebelión ha surtido efecto, trayendo a las calles a miles de ciudadanos valencianos a pesar de la denuncia interpuesta por el secretario general del Partido Popular valenciano, Antonio Clemente. Mediante la cual, los populares intentaron impedir la manifestación alegando que se consumaría un delito de injúrias con publicidad y lesionaría así la dignidad del presidente CAMS. El PP ha denunciado esta manifestación, como digo, el PP está en una mentalidad que no tiene mucho que ver con la democracia, quería prohibir una manifestación, que eso en libertad no pasa y, por lo tanto, los valencianos y valencianas estamos así para decir si hay la libertad, si hay la democracia, si hay la decencia, no hay CAMS, no hay la corrupción. La resolución de la titular del juzgado fue clara. No es urgente suspender la marcha, ya que los derechos de manifestación y de expresión son derechos fundamentales especialmente protegidos por la Constitución y tendrían que existir argumentos muy sólidos, como incitación a la violencia o apología al terrorismo, para que se adoptara una medida tan drástica. Según los organizadores, cerca de 60.000 personas son las que se movilizaron. Pero los datos no cuadran, ni cuadrarán porque es algo que no interesa. Según fuentes oficiales, solo unos pocos miles se han unido a esta protesta, convocada hace más de un mes por este colectivo ciudadano. Además, la cita se ha capitalizado a nivel político por grupos como Iniciativa o Elsberts y ha contado con el respaldo expreso de partidos de la oposición como Compromís y Esquerra Unida. Pues porque Esquerra Unida en las Cortes Valencianas, en los ayuntamientos, en el Congreso de los Diputados entiendo que somos una fuerza que denuncia la corrupción siempre. Bueno, estem defensando la nuestra democracia, malgrat els intents del Partido Popular de establecer el Estado de Setge, hem aconseguit que esta manifestación al nord sea gran y nombrosa y que la gente del país valenciais cae al carrer, defensando la libertad, defensando la democracia y defensando que los cárrecs públicos y los gobernantes siguen desens, cosa que ahora no pasa. Y por tanto, en libertad, nos estamos manifestando y con el Ixó Compromís, como no podía ser de una otra manera, también está así. La presencia de dirigentes del PSPV también ha sido destacada. Estos, sin embargo, no exhibieron las siglas de su partido. Bueno, yo creo que es un ejemplo de ciudadanía y está muy bien que la gente se organice, que convoque a la sociedad civil y, no sé, y anime a toda la gente a reivindicar la decencia y la honestidad en la política. Porque la corrupción, junto a ser un fet aillado esporádico, se ha convertido en el sucesivos gobernantes del Partido Popular en una práctica sistemática que vulnera las reglas del gioco democrático, utilizar las instituciones y los recursos públicos para alimentar intereses y negocios privados. Pese a los intentos del gobierno de Francisco Camps de impedir la marcha, la gente pudo ejercer su derecho a manifestarse. Salieron a la calle de manera pacífica y organizada, a exigir a sus representantes políticos unas instituciones transparentes y unos mecanismos de control verdaderamente democráticos. El mensaje de la ciudadanía fue claro, si no pueden cumplir con estos mínimos, que se vayan. Queda por ver si el hartazgo de los ciudadanos y ciudadanas por este gobierno corrupto es suficiente para pasar factura al Partido Popular y a sus gobernantes en las próximas elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo. De esta indignación de los que el sábado se manifestaron dependerán, en gran medida, los resultados de las próximas votaciones.